Gracias, amigos, por volver a hacer clic y compartir con nosotros este resumen de los hechos que consideramos importantes y que han ocurrido durante la última semana en Viedma y la zona. Recuerden que pueden hacerse fans de nuestra página en Facebook, en TV Viedma, o bien revisar las actualizaciones en www.ntv.org.ar. Y vamos a comenzar con uno de los hechos que consideramos más importantes y que han ocurrido la semana pasada, pero que tuvieron repercusión amplia durante esta última semana. Estamos hablando de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de darle la razón al Superior Tribunal de Justicia en declarar nulo el juicio que se llevó a cabo en el año 2014 por el crimen de Atahualpa Martínez Binaya. De esta manera se abre la posibilidad del desarrollo de un nuevo juicio, un nuevo debate oral y la posibilidad de conocer qué fue lo que pasó con el joven Atahualpa. Conversamos con Julia Mosquera, la abogada de la familia de Atah, quien nos da algunos detalles respecto de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Las palabras de Julieta fueron emoción, no lo puedo creer, al fin, sí, pero la verdad que sí, estamos contentas. ¿Para aquel o aquella que quizás no siguió como fue todo, podemos ayudarse un poco a sintetizarlo? El año pasado se presentaron dos recursos, por un lado fue el doctor Galeano, abogado defensor de Morales Toledo y de Barrientos. Hace un mes y medio ese recurso fue denegado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y quedaba pendiente la resolución del recurso que presentó la doctora Custet, el nombre de representación de Felipe Carrasco, que era el tercero de los tres imputados. Y bueno, definitivamente el 22 de junio fue que salió la sentencia definitiva, por lo tanto se resuelve denegar las quejas, las quejas ante el Superior Tribunal de Justicia de la Nación. ¿Esto cómo, qué tiempos da ahora para el inicio de este nuevo juicio? Y ahora tenemos que esperar que la Corte reenvíe las actuaciones acá a la Cámara, pero ya tenemos el Tribunal integrado, ya tenemos los jueces designados, así que simplemente supongo que tendremos novedades luego de la feria judicial. La Corte lo que dice es que hay que hacer un nuevo debate. Y esta semana se conoció otro fallo de la Corte Suprema de Justicia vinculado con otro hecho ocurrido en nuestra provincia. Estamos hablando de la desaparición de Daniel Solano en Chuel. Concretamente la Corte Suprema entiende que la causa debe continuar en jurisdicción de la justicia provincial y se va a dar lugar a que se desarrolle en las próximas semanas, próximos meses seguramente, el juicio oral y público. Compartimos un testimonio de Sergio Heredia, el abogado de la familia de Daniel Solano. Este fallo de la Corte ha sido un caquetazo a la justicia de Don Igrina, a todas. Inclusive a los señores miembros del Tribunal Superior, ¿no? No nos olvidemos, fundamentalmente ellos, que ellos también resolvieron para que la causa solar no se vaya a la justicia federal. Cuando ya íbamos a juicio de los siete policías asesinos y cuando iba a quedar al descubierto todo el entramado de impunidades de la justicia, desde la jueza Bosco, la primera encubridora, que también tendría que estar detenida e imputada, el otro delincuente de Bodrato, el actual juez Bodrato, sacó, junto con el juez Martín y Bigot, esa jugada de pasar la causa a la justicia federal cambiando el delito de homicidio a desaparición forzada de personas. Una cosa inédita, porque esa competencia tendría que haber sido al inicio de la investigación, como lo dice el juez federal, no al último cuando yo estaba para ir a juicio. La corte demoró bastante, dos años, pero nos dio la razón a través del dictamen del procurador. Ahora, ¿cuál es el tema? Ahora tendríamos que ir ya a juicio. En la Cámara Segunda de Roca ya está, pero ¿cuál es el problema? Nosotros hace un año, un año, le hemos dado el procedimiento y la empresa al juez para sacar el contenido del jabuel, donde está el cuerpo de Solano. Lo concreto es que nosotros ahora con el doctor Aparicio vamos a pedir que hay que bajar al jabuel antes de que ir al juicio, porque queremos saber si está el cuerpo de Solano. Y este miércoles, la colectiva LGTBIQ de la comarca llevó adelante una varieté para celebrar el Día Internacional del Orgullo Gay. Lo hicieron en el Consejo Deliberante de Vierma. Compartimos algunas de las imágenes que dejó esa jornada. Siempre es importantísimo ver esta diversidad en el Consejo Deliberante. La verdad es que esto es un crecimiento para todos nosotros, para los heterosexuales, para la comunidad LGTBIQ, para todos. Aunque se hayan avanzado en derecha, sigue habiendo mucho recorrido por hacer. Para mí es, primero, el shock de causa, darte cuenta que queda mucho todavía. Así que, bueno, ha parado a la colectiva por la actividad y por mucho más. Me parece que esto es lo importante, digamos, celebrar la posibilidad de poder liberarnos y de poder sentirnos cómodos, cómodas, y poder disfrutar y transitar nuestros procesos con libertad. Me abrí y conocí muchas personas. Y todavía en ese lugar es la presión que te da todo el mundo y las pocas personas que te pueden ayudar a comparar. Hola, yo solo quería agradecer a todas las personas que están acá, porque la verdad que en este poco tiempo creció mucho la lucha por la diversidad. Y gracias a eso, bueno, muchas personas, incluyéndome, pudimos decir quiénes somos y a quiénes amamos. Y sobre eso, agradecerles a todos, a todas. Es fundamental entender también una frase que se dice muchas veces y que me parece que hay que apropiarse y realmente llevarla a la práctica, que es que no hay que ser de la causa para defender la causa. Me parece importante, hoy somos un montón de personas acá, y todas somos diversas y todas tenemos distintas particularidades y todas tenemos que pensar que ninguna persona tiene que ser violentada ni discriminada por su orientación sexual, su identidad de género, por elegir su río a nadie. Y esta semana vecinos del barrio 22 de Abril se movilizaron hasta la municipalidad de Viedma en reclamo o en realidad para pedir un subsidio con el objetivo de poder hacer frente a las abultadas facturas de energía eléctrica que llegaron en los últimos días a sus dos mil cilios. Facturas que van desde los dos mil a los cinco mil pesos que deben pagar por la luz que consumieron. Los vecinos argumentan que debido a la falta del servicio de gas que todavía no se ha concluido la obra en este sector de la ciudad han tenido que usar en los últimos meses la electricidad para poder calefaccionarse. A raíz de esto consideran que es el municipio quien debe ayudarlos a pagar las facturas. Compartimos el testimonio de los vecinos y también de funcionarios municipales. Nosotros nos encontramos ayer con una boleta sumamente alta, la mía personalmente de dos mil cuatrocientos pesos. Lo que vamos a plantear ahora en la mañana es al señor Pedro Sánchez y si podemos hablar con el intendente, de que nos pueda subsidiar de alguna manera porque nosotros estamos pagando la calefacción en sí. Nosotros nos calefaccionamos con estufas eléctricas y en algunos casos con algunas estufas a leña. No son muchas porque ya sabemos que una casa nueva con una estufa a leña medio como que se te cae abajo. Entonces tratamos de hacerlo por la vía eléctrica. Es una locura pagar dos mil cuatrocientos pesos. Hay casos de cinco mil y pico de pesos. A ver, esto se veía venir y necesitamos que el municipio tome carta en el asunto para que nos pueda subsidiar de alguna manera porque nosotros somos una familia, familias comunes que labura. De hecho, creemos que somos la familia laburante que sale todos los días al centro a ganarse el pan de cada día. Y esto es un golpe terrible. Yo no sé qué voy a hacer para pagar. No la puedo pagar. Esto es producto de que las viviendas fueron entregadas sin los servicios correspondientes, ¿no? Bueno, las viviendas, por empezar, fueron entregadas sin ventanas, sin ningún tipo de luz. No tenía servicio, no tenía nada en los baños, por lo que la mayoría tuvo que comprar inodoro, lavamanos, demás. El municipio entregó algunas cosas, pero no tuvimos una respuesta rápida. Entonces, ahora estamos en esta situación en la que estamos sacando plata de donde no tenemos para condicionar la vivienda y para paliar un poco el invierno, porque todos tenemos hijos, nietos, lo que sea, ¿no? Una familia vive con todo tipo de personas y necesitamos calefaccionar. No podemos estar restringiendo nuestro estilo de vida, digamos, para no pagar esta suma. Con respecto a la instalación de gas, ¿cuál es el problema? Que no pueden estar en la red. ¿Todavía no se han terminado los trabajos? Todavía no los terminan, supuestamente. Yo, personalmente, tengo un grupo de obreros trabajando en mi casa. Tuvieron que cambiar todos los caños de gas. Esto hace dos meses. Están cambiando los caños de gas en mi casa hace dos meses. Entonces, recién ayer fueron a tapar un poco y Gamuzzi tiene que ir a inspeccionar todavía para poder dar de alta la manzana. La van dando de alta por manzana. Entonces, no podemos solicitar el gas y eso nos está dificultando mucho. Ni hablar de la cloaca. O sea, hicieron una obra de cloacas enorme. Salieron en los diarios, salieron en todos lados. Todos los funcionarios de Viedma se sacaron fotos con el pozo que habían hecho. Pero ahora en la cloaca nadie nos avisó. Nadie nos dijo nada. Y necesitamos realmente tener una solución por ese tema. Porque los pozos ciegos están hechos ya va a ser un año. Y algunos un poquito más. Necesitamos que se habiliten la cloaca para que no se nos llene el pozo ciego. Porque es una locura. Están pidiendo que se los pueda ayudar de alguna manera con alguna gestión. Nosotros, lo que pasa es que no, como les dijimos, si fue una buena reunión, digamos, nosotros nos enteramos esto ayer, ellos también, digamos, cuando llegó la facturación. Por lo tanto, antes de arriesgar cualquier tipo de respuesta, lo que vamos a hacer es informarnos claramente de cuál es la situación de manera general en el barrio. Y después analizar cada caso en particular. La mayoría de estos vencimientos son vencimientos que van a operar casi entre tres y cuatro semanas. Así que, bueno, aprovecharemos todo ese tiempo como para poder informarnos claramente y mantenernos en contacto con ellos. A la vez que repasamos todo lo que tiene que ver con los plazos en lo que tiene que ver con el caso. Y a mediados de esta semana se produjo nuevamente la detención de Facundo Jones Guala Lonco de una comunidad mapuche. Desde las diferentes comunidades hubo expresiones de repudio con esta detención que se produjo en San Carlos de Bariloche. Aquí en Viedma acompañamos el reclamo y la denuncia de persecución para las comunidades indígenas. Nos convocan a visualizar este nuevo medrentamiento que tenemos como pueblo. Hoy le toca nuevamente a Lonco de Facundo Jones Guala ser detenido arbitrariamente con este supuestamente orden de captura que todavía recordemos que en el año pasado, 2016 en agosto, el juez Sotranto en la provincia de Chubut le dio de baja a todo esto. Entonces lo que ahora se está esperando es que esto se finalice, supuestamente con esto que recién usted decía, que la mien de él lo está diciendo, que supuestamente sería un acto burocrático, pero lo que vemos claramente es que es un hostigamiento. Recién acabo de comunicarme con la gente que está esperando ahí la audiencia, está como cada las dos y media y ahora dicen que hasta las cuatro de la tarde que no venga el juez no se va a resolver. O sea que siguen encarcelándolo bajo estas imputaciones que son de la burocracia propia del sistema judicial. Porque claro está de que no hay un motivo real para tenerlo encarcelado. Lo que sí es que también se está a la espera de que se haga un nuevo montaje. O sea, nosotros como pueblo ya estamos acostumbrados a que tanto del lado Buluche o del lado del Pol Mapu se nos criminaliza y se nos hace un montaje. Entonces la posibilidad que ahora se rumorea es que nuevamente la Interpol haga un pedido de captura. Entonces frente a esto estamos alertados en situación de movilización y alerta constante porque es totalmente arbitrario estas situaciones, que es totalmente represivo y que no solamente se está dando ahora con el Lamien Lonco Facundo Jones Walla sino que hace unos días los Lamien que estuvieron cruzando Lawen, que para nosotros es la medicina, fueron también detenidos. Se fue también incautado el Lawen, que para la gente se informe, el Lawen son unas botellas de un remedio que es un té hervido de plantas, de árboles, de cortezas, que se prepara, que lo preparan las machis. Entonces estos Lamien estuvieran haciendo una acción en Senasa y entonces estos pasos de la frontera, tanto provinciales como internacionales, a nosotros como PUL totalmente nos discriminan. Ya vernos con el pañuelo, con el lunalonco y con los varos es motivo de detención y discriminación. Cada vez que pasamos por un colectivo, a esas personas que estamos ahí con esos vestimentes se nos baja el colectivo. Entonces no es solamente esta situación, esta es como que rebalsa nuevamente nuestra calma, que nosotros venimos incluso ahora de compartir, junto con los Lamien, la ceremonia del año nuevo de Huetri Panto. Y lo que hay que ver acá es que el Estado, lo único que visualiza el Huetri Panto es el folclorismo. Así que realmente estamos en grave situación de alerta y pedimos fin a esta ley antiterrorista que se nos está aplicando como pueblo. Basta el hostigamiento de todas las comunidades, obviamente le exigimos la libertad del Facundo Jones Walla y que se termine de una vez por todas el terrorismo de Estado que sufrimos en territorio en Mapuche. Y en el marco del Día Internacional contra las Adicciones y el Narcotráfico, la mesa local de adicciones realizó una intervención en la calle Buenos Aires. Vamos a compartir lo que ocurrió durante esta semana en el centro de la ciudad. La idea es poder un poquitito hacer una campaña que se estuvo preparando desde la mesa local de adicciones, que nos venimos reuniendo del año pasado y es en conmemoración al lunes, al 26 de junio, que es el Día Internacional contra el Narcotráfico y la Drogadicción. Y bueno, seguir trabajando en la mesa en lo que son las campañas de sensibilización para lo que es la prevención y después empezar a actuar también sobre lo que tiene que ver con la asistencia y ahí vamos a tener que seguir charlando porque estamos debatiendo de nuevo qué paradigma vamos a utilizar o va el Estado a utilizar para el trabajo con aquellos que tienen problemas de consumo. Una discusión que ya pensamos que estaba salada, que en el 2014 se incorpora un nuevo paradigma con unas líneas muy claras y muy concretas de trabajo desde la CEDRONAR que después fue diluyéndose y ese paradigma sirve y se utiliza cuando en realidad hay un Estado de bienestar y de derecho. Cosa que, bueno, hoy no está pasando, no está con el liberal, entonces por eso yo me imagino que también tiene que ver con los paradigmas de utilización. Nosotros lo que decimos es que tenemos que seguir trabajando porque si no los chicos se nos mueren, se nos matan, se matan entre ellos, los matan. Entonces, mientras tanto, seguimos trabajando, trabajamos en articulación con las distintas organizaciones que estamos en la mesa, que somos varias. ¿Quién trabaja, además de lo que tiene que ver con campaña de prevención, en la atención directamente de casos en particular aquí en Myanmar? Sí, desde el dispositivo del SIGS. Nosotros tenemos el programa y el proyecto ADRA, que trabajamos con la asistencia y en realidad ahora vamos a abrir algunos espacios más en Myanmar, en el loteo, en el 30 de marzo y vamos a trabajar también muy fuertemente en el barrio 1016 para poder trabajar lo asistencial y el acompañamiento, sobre todo que lo más fuerte que hay que hacer es el acompañamiento tanto a la persona o al sujeto que dejó de ser sujeto porque se transformó en un objeto de esas sustancias o no, o no sustancias, esas cosas, para poder volver a ser sujeto y acompañar a todo su entorno. Y de esta manera llegamos al final del resaltador de esta semana. Ya saben que pueden hacerse fans ante nuestra página en Facebook, en TV Viedma, o bien a través de nuestro sitio en internet, www.ntv.org.ar. Nos reencontramos el próximo viernes.